A Chile sí, pero en ella no va a ir al gato, no la sabe, no quiere ir Van a sacar los marinos, no hay peor, 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 no me cultivo este por Mar y tierra, a Chile, pero me esperan la verdad, si andan por acá No quiero que me lloren, por favor ya no se digan Si me llamo el de arriba, es que a su lado me querían No quiero que me lloren, por favor ya no sigan Si me llamo el de arriba, es que a su lado me querían Ya no se preocupen tanto, estoy en un lugar mejor Aquí ya no hay tristezas y yo no siento dolor Sabían bien que rollo, que este jale no era juego Y aunque estaba chaval, lo sabían que era de refuego Me fui a lo malo, empecé en el punto paloma Y ya de un tiempo me fue el punto de la zona Tantas acciones con mi raza no se olvidan Jale de todo, también labore en maquila Sé que en casa se me extraña en la mañana que llegaba Llegaba bien sonriente en mi mañana que gritaba Que fue la concha quien me daba sus consejos Nunca me olvide y no olvide mi último beso Gafita Lili perdóneme por fallarle Sé que yo le juré que nunca iba a faltarle Que aquí en un ángel nos veremos algún día Le mando un beso desde el cielo, su hijo el Bachías No quiero que me lloren Por favor ya no sigan Si me llamo el de arriba Es que a su lado me querían No quiero que me lloren Por favor ya no sigan Si me llamo el de arriba Es que a su lado me querían La muerte se acercaba Ya la presenté a venir Solo les avisé con un angelito en el pin Las once de la noche de mi casa iba saliendo Quien iba a imaginarse ya me estaba despidiendo Sé que me extrañan mi familia y mi raza Se extraña mi presencia Ya no lo mismo en la casa Pasé de todo un chingo de choco aventura Me la llevé en el alma de eso que no quede duda Chica o melisa tantas esquinas que tirabas Cualquier cosa derrimabas y por mi tu abogabas Cuñado pico no olvides tantas acciones Me adelanté primero sobre nuevas misiones Extrañaré esa sopita de arroz A mi madre y a mi padre Les pido perdón Con mis pases caídos Descanso acá en estos lares Y si estamos pendientes Yo era Eduardo Juárez Esta canción va dedicada para Eduardo Juárez El bachí es que descansa en paz De parte de su abuela Concha Su mamá Lili Su riquito el chaco De su hermana Melisa De tu tuñón Picos Y todos te extrañan El demo, bola, desia José Ibarra y Chuyín Tus hermanas Gladys, la champarra, Vero y Adigail Tantas acciones que no se olvidan De parte de tus cuacitos Petido RN, Alec, Paco Espinoza, Oscar Martínez El Güero Seven, El Quiroz, Nayeli Morales El vecino Escobar, Mayra Pérez Ahí quedo, para los machías que descansen en paz